Me falta poquito para el Día de San Valentín y yo siento a los panelistas un poco distraídos. Ay, por favor, estos no saben que el mes de febrero es el mes del amor porque es el mes más corto. Faltan pocos días para San Valentín y aún no he comprado regalo. Ay, no, pero si yo estoy soltera. Ay, Dios mío, tengo miedo. Yo no veo como movimiento de regalos aquí. Y quedan pocos días. ¿Será que cobre el 15? Cuando ellas quieren que les apague las velas. Pero tú ya tienes planes. Esto aquí está muy raro. Mejor vamos a nuestras calientitas, ¿sí? El hijo de Sherlyn dice no. André, que así es como se llama el chiquitín, está gozando del amor y el cariño que le da su madre. Y compartir eso con alguien más no es tarea fácil. Más ahora que Sherlyn está buscando su segundo hijo. Sin embargo, André le dice no a los intrusos. ¿Has platicado con él acerca de esta posibilidad de que ya no sea hijo único y tenga un hermanito o hermanita? Oye, André, ¿quieres un bebé? ¿Quieres? No. A pesar de que hace más de un año Britney se libró de la tutela legal de su padre, ahora la cantante vuelve a hacer noticia por su bipolaridad, ansiedad y abusos de medicación. De hecho, su círculo más íntimo estaría ya en el punto de máxima preocupación y según informa TMZ, estarían preparando una casa en Los Ángeles para que la cantante pase dos meses de intervenciones con especialistas. Alejandra Guzmán. ¿Un amargo cumpleaños? Ayer, 9 de febrero, la reina del rock cumplió 55 años, un día aparentemente para el festejo. Sin embargo, la cantante no estuvo acompañada ni por su hija ni por su hermana Silvia Pasquel, de quien también se encuentra distanciada. De hecho, lo vimos claramente en el programa Ventaneando. ¿Le mandaste algún regalito, si ella? No, no acostumbramos mucho a esas cosas. Por si fuera poco, las malas noticias se le acumulan a la Guzmán, quien acaba de cancelar junto a Faye la primera fecha de su gira Eternas Tour y todo apunta a que una pelea podría haber arruinado el proyecto. Dana Paola. Al natural. San Valentín está a la vuelta de la esquina y para celebrarlo, Dana Paola lo ha hecho de una manera muy transparente, mostrando sus estrías y en ropa interior junto a su novio, el también cantante Alex Oyer. ¡Que vive el amor! Chiara Ferragni. ¿Moda o mensaje? Eso es lo que se está preguntando medio mundo después de que la influencer apareciera en la edición número 73 del Festival de la Canción de San Remo. La italiana lució cuatro vestidos con mensajes feministas impresos, entre ellos este atuendo contra el odio, donde la empresaria quiso estampar todos los comentarios de haters que recibe en redes sociales. Y eso nos lleva a esta pregunta. ¿La moda debe ser solo una prenda o debe ser usada para llevar mensaje? Bueno, ¿moda o mensaje? Aquí están viendo algunos de los comentarios, como pueden ver, que obviamente adornan el vestido del odio. Fíjate, Julián, te voy a explicar en marketing lo que esto significa, moda o mensaje. Las grandes casas de moda hacen dos tipos de lanzamiento. Primero que buscan vender y hacen la línea pret-à-porter, que significa en francés lista para llevar, que es la línea que todos compramos cuando vamos a la tienda. Pero estas grandes casas de moda hacen estos lanzamientos en estos shows con un solo propósito, que buscan ellos llevar mensajes de conceptualización, es decir, crear protestas, crear tendencia, viralidad, como lo está haciendo esta influencer. Estos shows de moda sencillamente son arte, y el arte atrapa lo que la palabra no puede explicar. Ellos no están creando absolutamente nada, que lo único que quieren realmente es vender con mensajes que todo el mundo apoyamos al final. Miren, yo estoy harto, y esto lo digo completamente en serio, estoy cansado de que se politice absolutamente todo. Cuando yo... Levántate, por favor, un momento, invitado. Yo voy a un desfile, me siento aquí, me pongo a ver el desfile, y de pronto me veo a la congresista en el Met Gala que aparece con taxes para los ricos, y veo el desfile que empiezan a desfilar con los cocodrilos aquí y los leones por allá, los animalistas, que yo los apoyo. O sea, quien nadie dio a mi casa sabe que al final es como un zoológico, pero no es el lugar, porque estamos al final infravalorando el trabajo de los diseñadores. Los titulares al final es la que desfiló con el cocodrilo, la que no se... Y toda esa gente que al final trabaja por la prenda, trabaja por el buen... Primero que todo, primero que todo, tú solo lo llevas al extremismo. Primero que todo, también hay que entender que el lenguaje no verbal que expresan este tipo de prendas va mucho más allá de politización, Alex. Va mucho más allá, porque muchas personas como tú piensan que el tema de las prendas de vestir son una manera frívola de ver el mundo. Y no es así. Hay muchos mensajes no verbales que la moda hace. Por ejemplo, líderes mundiales que de pronto no pueden expresar el tema de la guerra en Ucrania porque de pronto se meten en conflictos bélicos o meten conflictos bélicos a su país, como por ejemplo los reyes de España. Ellos muchas veces han usado prendas de vestir que hacen alusión a la bandera de Ucrania para expresar apoyo. También otros líderes mundiales que van a visitar a un lugar de pronto inhóspito del mundo usan prendas de vestir para decir estoy contigo. Son mensajes que van mucho más allá de que una mente normal lo entienda. Y quien apoya al final a los jóvenes diseñadores, al final. Los estás apoyando de una otra manera. No, al final si no hacen ese tipo de cosas, no pueden... ¿Qué pasa? Ya no pueden desfilar. Alex, perdón, pero es que tú todo lo llevas al extremo. O sea, la moda primero que todo es un arte. No es politización. Tú la estás llevando... Es una manera de expresar. Lo que está haciendo Kiara Ferragni es una cosa súper importante. Está utilizando una prenda de vestir de alta costura, que sí está haciendo marketing, pero está dando un gran mensaje. Al final del día no se tiene que ser tan obtuso y mirar solamente lo que tienes en el frente de la mirada. Lucho, y lo hacen los grandes cantantes con su música. Lo hacen los artistas que crean que las paredes lleven un mensaje. Lo hacen... Ay, Lucho, lo hacen las grandes casas de moda. Al final no se habla de la música. Bueno, se nota. Con el atuendo que tienes no estás dando ningún mensaje. En el festival de San Remo no se habla de otra cosa más que del vestido de esta mujer. A mí no me van a convencer tan fácil. El mensaje llegó, Ale. El mensaje llega. Yo no soy tan fácil como Lucho. No. Mira, Alex, se habla también del mensaje del odio o del amor. Este vestido ya tiene nombre. Y hay muchas prendas en el mundo de la historia que le han puesto nombre y que tiene un significado mucho más allá. Lucho, a mí no me vas a convencer con ese discurso. Tú tienes muchos amigos que son diseñadores y últimamente solo se hablan de aquellos que son controversiales. Es una vergüenza. La moda al final es como el cine. Es puro arte. Ya no tiene que estar discutiendo. Y viva la moda. Y viva Siéntese Quien Pueda. Yo no sé, pero... Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa hoy? Sí, Alex está... Toma mucho helado. ¿Carla o Kerli? ¿Quién saldrá hoy? ¿Quién será la elegida de Siéntese Quien Pueda? Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Qué fuerte todo! ¡Gordofobia! Criticados duramente por su peso, Maya Zapata enciende hoy el debate en Siéntese Quien Pueda. La mala o buena salud no depende del peso definitivamente, aunque eso les cueste trabajo escucharlo. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. La mala o buena salud La mala o Recommendada La mala o doc Napiada La mala oúcione La mala o bourada La mala officiency